De la prensa y la repugnada, los proyectos de la oposidad de la voz Habla que le pide a la lucha negra ¡Oh! ¡Vamos a ir loco para la verdad! Vamos a seguir copando a esta cancha ¡Oh! ¡Cuál palabra que es primero que se siente hoy! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Vale a la lucha! ¡Oh! ¡Cuál NoBO!!! Aunque quiera pajarro, el gobierno y la policía ¡Seguimos a tu lado! Peñalol es mi estilo de vida, allá en el asimero, como siempre nunca pasará Siempre van de la mano, de la prensa y la repugnada No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo Simple en el parque, siempre perdí su historia Porque por bien quiero beber a mi Ayob Que tenga igual a la mano, de la prensa y la repugnada Y corte la repugnada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!